Música Música Oye que rico mami, ay Dios mío, oye Eli, empezó la fiesta, empezó la fiesta Música Ay la quiero, ay la quiero, y se atura no sé, ay la quiero, ay la quiero, cuando yo estoy triste, ay 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 mi consuelo, cuando yo estoy triste, ay 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 mi consuelo, verdad Música 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 ¡Vamos al mambo, muchachos! ¡Vamos al mambo! ¡Oye, como dice! ¡Vamos al mambo, muchachos! ¡Vamos al mambo, muchachos! ¡Vamos al mambo, muchachos! ¡Vamos al mambo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!